¿Quién te crees que eres? Tu sentido de quién crees que eres determina todo lo que percibes. Cuando empiezas a contarme tu historia, tu relato, me cuentas tal como te percibes y cómo ves tu realidad en ese momento. Es que a mí me gustan las cosas bien hechas. Es que me critican todo el tiempo. Es que no me respetan ni me escuchan, no me entienden. Pasan de mí, no me dan importancia, ni se acuerdan de mí. Es que a mí no me importa lo que diga. Lo doy todo y nada es suficiente. ¿Te suena? Ahora mira esta escena, seguro que te ha pasado algo parecido. Vas al cine a ver una peli que te encanta con tu hermana y con una amiga. Al salir del cine les pregunta ¿qué os pareció? Y parece que cada una ha visto una peli distinta. Incluso detalles importantes que tú has percibido, tu hermana ni los ha visto. Y dices ¿pero cómo no los has visto? Cada una pone su foco, atención, en lo que le importa en ese momento. Tu sentido de quién eres determina cómo percibes tu realidad y lo que es importante para ti. Y a lo que es importante le das poder. Cedes tu poder. Cuando empiezas a atenderte, a poner el foco en ti, a calmarte, empiezas a poder observarte y darte cuenta con todo con lo que te identificas. Y como todo con lo que te identificas, lo defiendes porque es tu sentido de quién eres. Defiendes lo que sientes que atacan de lo que crees importante en ese momento de tu identidad. Incluso pequeños detalles te molestan tanto que tienen el poder de trastornarte y sacarte de tus casillas. Cambiar la perspectiva desde donde te ves, de tu sentido de lo que crees que eres, que permite percibirte de otra manera y cambiar tu sentido de quién eres, cambiando así tu realidad. Tu percepción crea tu realidad. Lo que dices o crees es realmente quién eres. Cuéntame cómo te percibes en los comentarios o envíame la palabra percepción por DM. Si quieres tenerme más cerca, dale clic arriba en la bio y entrarás en la comunidad de mis sagas. Un abrazo, mi otro yo.